No la habíamos visto con otro presidente en nuestra historia reciente y déjame preguntarte tu opinión acerca de esto que dice Jaime Rivera, consejero electoral, y me parece muy extraño en este momento, en este momento histórico que venga con estas, perdón, con estas cosas. A ver, échalo, David. No podemos dejar pasar el hecho de que las conferencias del presidente han sido utilizadas muchas veces como una forma velada y a veces más abierta de intervención en las elecciones y en cierto modo de propaganda, ya sea electoral o por lo menos propaganda gubernamental, que en este periodo de campaña se está prohibida por la ley. Qué bueno que se suspende estos días y ojalá que por responsabilidad política, legal y ética del presidente, no hubiese habido a lo largo de la campaña decenas de intromisiones que están prohibidas no sólo por la ley, sino por la Constitución. Qué bueno que haya algún gesto de prudencia y lamento que no haya habido ese apego a la ley desde antes. Bueno, cada quien sus opiniones, ¿no? Es lo que opina el consejero, que seguramente tiene visión selectiva de las cosas, pero al final es mi opinión. ¿Cómo ves estas declaraciones desde el INE, mi querido Diego Cedillo, que a mí en lo particular me parece también entrarle el consejero al juego político electoral en este momento? Pues mira, mi estimado Vicente, fíjate que hace tiempo platicaba con nuestro querido Manuel Pedrero qué son las mañaneras, ¿no? Y la realidad es que las conferencias de prensa del presidente de la República son una ventana al pueblo de México. Es una clase de historia, de política, una clase de lo que ocurre en el país, de comunicación, de periodismo incluso. Entonces, precisamente estas conferencias que puedan tener el alcance que tienen, politizan al pueblo de México. ¿Qué quiero decir con esto? Que bien o mal ya la sociedad y toda la ciudadanía, que de una u otra manera ve las mañaneras, porque siempre las ven, aunque digan que no, indirectamente las venden desde redes sociales, las ven desde los resúmenes que puedan ocurrir en Twitter, OIX, etcétera, ¿no? Entonces esto permite, pues, que la sociedad, que el pueblo de México esté más politizado y aprovechando el tiempo electoral, pues bueno, precisamente votar informado, ¿no? Ya sea si prefieren, pues, votar por el proyecto de nación que encabeza el presidente o votar por otra circunstancia, ¿no? Pero yo creo que lo que comenta esta persona del INE, pues es el temor al pueblo de México, ¿sabes? Es el temor a que piensan que los ciudadanos no deben de votar, que los ciudadanos incluso no están preparados para salir a ejercer este derecho. Y, pues, mi estimado Vicente, este pensamiento yo creo que se quedó precisamente en aquella época de Roma, en aquellas épocas que nunca debió haber sido. Si hoy el pueblo de México está más empoderado que nunca, y hay que salir a votar este domingo, primero de junio, dos de junio, mi estimado Vicente, va a estar muy interesante toda la votación. Me imagino que estarás muy ocupado, pero ojalá que nos puedas acompañar en la transmisión durante el día a través de los canales de Sin Censura, Diego. Yo he encantado, mi querido Vicente, y quiero compartir ahorita con toda la gente que nos está viendo que el presidente de la República va a votar precisamente a las ocho de la mañana, se tiene previsto, ahí en Palacio Nacional, en el Museo de Hacienda. Para la gente que lo quiera ver y lo quiere ir a saludar, seguramente ahí lo van a poder ver, para que les firmen sus libros de gracias. Va a ser sobre la calle Moneda, en frente o a algún costado del Palacio Nacional, ahí también está la casilla del presidente, y se tiene previsto que esté a las ocho de la mañana listo para votar. Ahí va a estar acompañando. Por cierto, a ver, anda por ahí Toño, a ver Toño, se me acaba de ocurrir, no quiero forzar a Diego Cedillo, no quiero echarlo al agua, pero mi querido Toño, creo que nos, por lo histórico de esto, esta cuenta regresiva de la que habla Diego, que faltan o nos quedan menos de 100 mañaneras, deberíamos de apelar a la generosidad de nuestro amigo Diego Cedillo, y a lo mejor él podría darnos un resumen de la mañanera diario, contigo, en las mañanas o con nosotros. Perdón Diego, pero a ver, ¿qué piensas Toño? Creo que sería importante para la audiencia de Sin Censura. Bueno, Iseru, con muchísimo gusto a Diego, le hace Dillo aquí en Sin Censura, que creo que es una excelente idea, y por supuesto, lo hemos dicho una y otra vez, Diego, los micrófonos de Sin Censura siempre están abiertos, están abiertos incluso para la ultraderecha, nomás que no aguantan mucho, se van después de que los cuestionamos por aquí, por allá, pero este micrófono está abierto y nos encantaría que nos pudieras hacer un resumen de la mañanera, que pudiéramos platicar de los temas que acontecen ahí, en el Salón de Tesorería del Palacio Nacional, y te saludo con mucho gusto. Mi estimado Toño, también te saludo, te mando un fuerte abrazo desde acá, desde la Ciudad de México, yo he encantado, la verdad, de participar y de informar a la gente, y de contarles incluso qué es lo que pasa de estar en el Salón de Tesorería. Hay tantas, tantas, tantas anécdotas que hemos vivido, mi querido Vicente también ha tenido oportunidad de vivirlas, de verlas personalmente, pero el otro día incluso platicábamos de cómo llegábamos a las 3 de la mañana a formarnos, y todo lo que ha pasado, recordemos el famoso intruso que se metió y abrazó al presidente, e incluso colegas que han ido hasta hincarse al público presidencial para poder tener el uso de la voz. Y también el bullying, ¿no? El bullying del que tú has sido objeto, del que muchos compañeros corresponsales de la fuente han sido objeto de verdaderamente despreciables actos de discriminación contra los periodistas independientes, y pues de parte de compañeros que han estado haciendo las cosas muy, muy mal desde los medios corporativos. Así que va a ser muy interesante poderte escuchar, Diego. Qué buena idea, Vicente, y qué bueno que pudiste echar el agua allá, Diego. Pues que jale, jale, y la verdad es que entre amigos pues es lo que funciona, lo que funciona, jalar juntos, y mi querido Diego, por este, por esta oportunidad, pues empecemos pidiéndole a la audiencia de Sin Censura que te siga en redes sociales. ¿En qué redes andas? ¿En Twitter? ¿Ahora X? A ver, cuéntanos, ¿cómo te encuentra la audiencia de Sin Censura? Pues mi estimado Vicente, me pueden seguir en Twitter y en Instagram, Diego S. Dillo, también ahí para que toda la gente pueda pues tener este contacto y este enlace de peticiones, sugerencias o hasta chistes que le quieran contar al presidente de la República. Creo que nosotros, nuestra función principal es ser el enlace entre la ciudadanía y los 96 días de mañaneras que nos quedan con el presidente de México. Entonces, si gustan seguirme ahí en redes sociales, yo encantado, ahí me pueden mandar sus comentarios, sus opiniones, y pues bueno, en la manera de lo posible se las podremos replicar al presidente. Arroba Diego E. Cedillo, con C, doble L. Diego E. Cedillo, para que lo busque en X en Twitter. Y ya te comprometiste, Diego, nos vemos el domingo y pues ya estás con Toño puesto para el resumen de la mañanera. Yo encantado, mi querido Vicente, siempre es un gusto. Te agradezco también pues este espacio para poder platicar con la gente y tener este puente entre ciudadanía y autoridades, que es muy importante precisamente la labor que tenemos como periodistas al hacer esto. Y pues bueno, tus canales que siempre han sido un referente de la comunicación y de la 4T, mi estimado Vicente. Pues aquí estamos, al pendiente de tu trabajo, Diego, y nos vemos el domingo y a partir de la próxima semana diariamente con el resumen de la mañanera. Te mando un abrazo, Dieguito. Yo encantado, mi querido Vicente. Un abrazo a ti y a toda tu audiencia. Dios, adiós. Gracias. Diego Cedillo, corresponsal en la mañanera, columnista, y ahora pues se suma también a nuestras coberturas.